Deja que salga la luna, deja que se reza el sol Deja que caiga la noche, deja que siente nuestro amor Deja que las estrellitas que vienen de esquilación Para decirle cositas, muy bonitas, corazón Yo sé que va en el mundo, amor como es que me da Y sé que no se conoce, va creciendo más y más Y sé que no se conoce, va creciendo más y más Cuando estoy entre tus brazos, siempre me pregunto yo Cuando crees el destino que conmigo me pagó Por eso llega mi vida, todas las llevo aquí Y sé que no se conoce, va creciendo más y más Y sé que no se conoce, va creciendo más y más Y sé que no se conoce, va creciendo más y más Deja que salga la luna Váalla la luna en tu lado, yo conmigo me oppure Por que yo voy a la luna en tu lado, una buen一個 ¿Qué pasa, estás viendo más y más